El primero, el 31 de enero, está abierto el mercado a fichajes de invierno, en el que los equipos buscan reforzarse a mitad de temporada. El Liverpool fue el primero en invertir y pagó cerca de 55 millones de dólares por código ACO, uno de los destacados de la selección irlandesa en el Mundial. Por eso hoy queremos contarte algunos de los datos de los fichajes más llamativos de la historia. Por ejemplo, ¿sabías que el brasileño Filipe Coutinho es el fichaje más costoso de los mercados de verano? En 2017-2018 Barcelona le pagó al Liverpool 135 millones de dólares por su base. Y lastimosamente, no rindió lo esperado y a la temporada pasada fue vendido al Aston Villa por 20 millones de dólares. También, ¿sabías que el Betis fue uno de los equipos que más pagó por un jugador en su época? El brasileño Denilson de Oliveira se convirtió en el fichaje más costoso para 1998, después de que pagaran por él 35 millones de dólares al Sao Paulo. Claro, después apareció Flentino Pérez y desembolsó 65 millones de dólares por Luis Figo en 2000 para hacer que fuese él el más costoso. También sabías que Virgil van Dijk es el defensa más caro del mundo, el Liverpool, con el dinero que obtuvo por la venta de Coutinho, pagó 85.6 millones de dólares al Southampton y hoy se ha convertido en uno de los pilares del equipo de club con el que ha ganado todo. ¿Cuál crees que será la novela o el fichaje más importante de este mercado de invierno?